Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos para nuestra misa juntos para el cuarto domingo en tiempo ordinario. Y también esta es una oportunidad de dar gracias a Dios por sus regalos en nuestras vidas. Y también es un momento en la vida de la Iglesia, de la campaña anual católica. Es una oportunidad de mostrar nuestro apoyo para nuestra Iglesia, para unos con otros. Y ahora, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, y ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que actas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atende nuestra súplica. Tú que estás sentado en la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios Nuestro, adorarte con toda la elama, y amar a todos los hombres con efecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñate y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes, o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. 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 A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclíname tu oído y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, el amor no es presumido ni se embanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre, en cambio, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá, y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza, y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. El Señor me envió a traer la buena nueva a los pobres, anunciarán a los cautivos su libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, Cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Calfarnaúm y Anadio. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ningún de ellos fue curado sino Naamán que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre él que estaba construida la ciudad para despernarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Es interesante nuestra idea o concepción de la iglesia en un modo de diciendo la iglesia es una organización, una institución con reglas y leyes, organización con grupos aquí y una estructura pero también la iglesia es una comunidad de amor como la lectura segunda de San Pablo su descripción de amor. La iglesia es una comunidad, un comunio de amor, relaciones, una relación con Jesús y una relación con uno con el otro. Y en el evangelio hoy la gente no le gusta Jesús porque probablemente su idea es que la iglesia o la religión es un grupo de doctrina y leyes y reglas pero en realidad la iglesia es una relación con Dios, con Jesús y su Padre y el Espíritu Santo y por uno en el otro nuestro vecino mi hermano y hermana. Es necesario tener amor siempre y esta es la motivación para nuestra donación o como se dice regalo al arquidiócesis de santa fe. No es un regalo en la campaña anual católica por la institución es verdad pero más es un regalo para la gente para la comunidad para la pobreza para los fieles en las parroquias para los seminaristas los seminaristas para las escuelas para como se dice el ministerio pastoral catequises catequises ellos en los cárceles es un un regalo de amor el amor de nosotros por los otros por Jesucristo porque la comunidad es el cuerpo de Cristo hoy en el domingo en este domingo de la Eucaristía es una oportunidad para nosotros crecer en nuestro amor por Jesucristo y también en nuestro amor uno por el otro ahora tenemos nuestro credo de los apóstoles creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los celos está sentado a la derecha de Dios Padre del Poderoso desde ahí a ver venir a buscar vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén el amor dura por siempre nos dice San Pablo y es por eso que con amor por los necesitados elevamos con confianza nuestras súplicas a nuestro Dios amoroso por los líderes del mundo para que respondan con amor a las necesidades de sus ciudadanos y pueblos vecinos roguemos al Señor por los que sufren debido a enfermedades crónicas por sus familiares y por las personas que los atienden roguemos al Señor Dios del amor tú enviaste a tu hijo único para nuestra salvación y nos enviaste tu espíritu para que permaneciera con nosotros para siempre ahora te invocamos en nuestra necesidad pues sabemos que tu amor dura por siempre derrama tu bondad por todo el universo y concédanos permanecer en tu amor por Jesucristo nuestro Señor amén 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recibe en sus manos de su sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar. Enseñar de nuestra submisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos en la palabra, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. Para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así Camarilla, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Francisco, Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vencen fraternalmente un símbolo de su paz. La paz de Cristo, Roberto. La paz de Cristo, Archbispo. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de venir a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí. No tendrá otro en mi ser, el que crea en mí. No tendrá otro en mi ser, el que crea en mí. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Anunciamos? ¿Anuncios? No. ¿Noticias? No. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Amén. Vayan, glorifican el Evangelio por sus vidas diariamente. Demos gracias a Dios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.